¿Qué es la neurocirugía? ¿Qué es la neurocirugía? La neurocirugía lleva dos funciones, principalmente una, cubrir de alguna contaminación, de alguna infección. Y sobre todo la otra es que entre la primera capa que es la aracnoides, hay dos tipos de aracnoides. La aracnoides está pegada al encéfalo y la aracnoides está pegada a la dura madre, hay líquido. Entonces ese líquido si se rompiera en cualquier parte del organismo se rompería y empezaría a hacer lo que se conoce como fístula, que existe muchas veces en trauma de cráneo y en algunas ocasiones en cirugías del encéfalo. Y entonces la gran mayoría de veces es necesario reintervenir al paciente para suturar bien. Si es que no se hizo, suturar bien esa parte porque puede ser un foco de, aparte de desgaste o de una descompensación de líquidos, hubo un foco de infección importante de las meninges. Por eso es importante que cualquier paciente que sufre un trauma de columna o un trauma de cráneo, trate hasta donde sea posible ver algún especialista que revise que no hubo una lesión interna, que más tarde le lleve alguna complicación. Las partes que más se rompen, por ejemplo un traumatismo de cráneo, es la nariz, o sea, lo que es el elmoide, es una parte del elmoide que es muy delgadita, que nos comunica con la nariz, se rompe y empieza a salir líquido por la nariz. Y la otra es a nivel de oído, que es también otra capa, el tegma y timpani se llama anatómicamente, es una capa muy finita que se rompe y es donde hay salida de líquido o cefalorraquidio. Y algunas veces, no todas es quirúrgica, algunas veces se resuelve con tratamiento médico, reposo y antibióticos, y algunas veces, muy pocas veces requieren de cirugía realmente, la mayoría de veces es manejo médico. Sí, doctor, lo que comentaba, a veces hay comentarios de las abuelitas, ¿no?, que dicen que hoy el niño se golpea de chiquito, pero ese golpe reacciona cuando uno es adulto, por lo que usted comentaba, ¿no?, si no se percata de cualquier lesión que pueda haber en esta zona de las meninges, pues puede generar una reacción no grata cuando el paciente es adulto. Fíjate, doctor, que afundamente se verían más que todas las convulsiones, la tomografía nació en 1982, más o menos, entonces se caían, actualmente hay médicos que es muy recomendable pensar, a mí me enseñó algún maestro pensar como si fuera mi hijo, ¿no?, ni pedirle de más, ni pedirle de menos, sino como lo que yo pienso que se lo debe pedir a ese paciente. Hay golpes pequeños, que, pues, una silla, y ese pequeño se puede hacer una contusión, una hemorragia en el cerebro, que no se va a morir de eso, ni va a requerir tratamiento quirúrgico y muchas veces ni médico, pero que más tarde le puede traer convulsiones, entonces a eso se refería, claro que en aquel entonces no sabían por qué le llamaban que más tarde se reflejaba el daño, ¿no?, pero era a esas contusiones y el paciente mayor, pues sí, puede tener un golpe y en dos, tres meses es presentar datos de, que es otra fisiología que ojalá alguna platicamos, que es la de los hematomas, que en ellos, en la gente joven como tú, se presentan los hematomas inmediatos, y a gente un poco mayor como yo, pues yo creo que yo ya paso a los dos, tres meses en los que me puede dar una secuela de ese golpe, precisamente. Entonces, este tipo de golpes en los niños, en jóvenes, pues se presentan al momento, y en adultos tienen tal vez por la edad, por la respuesta que tiene su organismo, de presentarlos después. Sí, el paciente mayor es para atrofia cerebral natural, o sea, se va haciendo, así como nuestra piel, nuestro organismo se va haciendo más pequeño, nuestro cerebro va haciendo más pequeño, pero el cráneo no, el hueso queda igual, entonces va haciendo un espacio, y entonces eso hace que se rompa una vena y permita que el cerebro, no vamos a llamar un término, tolere que haya un coágulo ahí más tiempo, hasta que ya no lo tolera. Yo lo más que he visto son tres meses, donde ya no tolera la presión que tiene el hematoma, y empieza a dar datos. Muchas veces ya ni se acuerdan que se cayeron, o no necesitan hacer golpes fuertes, golpes suaves, por ejemplo, en el paciente adulto, anciano prácticamente, y ya en el niño o en el joven, pues, especialmente ahí los hematomas agudos, que esos sí son por impactos fuertes, ¿no? En este caso, doctor, hablar de estas lesiones por impacto, por accidentes, pues, son los que llegan de emergencia, ¿no?, a un centro hospitalario. Hablar de lesiones por nacimiento, tumores, quistes, ¿cuáles son los, qué tipo de tumores o quistes pueden encontrarse en el área que usted maneja? Por ejemplo, en el niño, tumores, aunque no probablemente he dicho, son tumores, pero ocupa un espacio que hace presión y que requiere sacarse, son los quistes, quistes oranoideos, muchas veces, que son quistes, precisamente, que los forman las oranoides, entonces hay que operarlo. Otra patología que se puede presentar en los niños son los tumores de, estamos, estoy hablando de los tumores casi naturales que se presentan, que son los papilomas, los papilomas son donde se produce, papilas es donde se produce líquido, es valor aquirio, muchas veces ahí ya nace con tumores desde que nacen, entonces esos tumores empiezan a crecer. Algo muy frecuente desafortunadamente en las madres es la hemorragia suranoidea del recién nacido, que actualmente se maneja también ya quirúrgicamente y es en el momento del parto que hay algún problema, puede haber una hemorragia y actualmente se puede manejar ya quirúrgicamente. Y ya de ahí vienen patologías a los seis meses, ocho meses, donde vienen tumores propios de niños que desafortunadamente el 70% son malignos, por ejemplo los astrocytomas en lugares peligrosos, el ependimoma que es un tumor del cuarto ventrículo muy peligroso por el sitio donde está, y el meduloblastoma que es un tumor muy peligroso por el sitio donde está. Casi el futuro, aprovechando la pregunta, el futuro de un paciente, cualquier patología hemorrágica, cualquier patología que hablemos de neurología, de neuroquirúrgica, va a depender de tres situaciones. Una, del tamaño de la lesión, de donde, no es lo mismo chiquita que grande. Del lugar, hay lugares donde toleran más, donde se puede operar con más facilidad, y lugares donde son prácticamente inoperables. Y por último, la edad, la edad, sí, no es lo mismo operar un paciente de 30 años, 40 años, y un paciente de 80 años, por ejemplo, unos 75 años. Entonces, yo diría que son los tres parámetros que van a ser la diferencia del pronóstico del paciente en acto quirúrgico. En este caso, doctor, ¿cómo hablábamos de las especialidades que son afines? ¿Cómo determinar que los tumores o situaciones de lesiones en niños van a terminar en un acto quirúrgico? Normalmente, los tumores son quirúrgicos en 100%. Entonces, muchas veces, por el sitio, van a ver a X médico, no llegan, van a ver a otro, hasta que llegan a alguien que manda algún estudio. Muchas veces son tan pequeños o en lugares que no dan muchos datos, y hace muy difícil que la exploración nos dé el diagnóstico. Muchas veces los diagnósticos por exploración es cuando ya tenemos un tumor grande, ¿no? Grande. En países del primer mundo se operan tumores chiquitos y se asoman cuando vienen a México y operamos tumores gigantes por la misma educación que tenemos, por las mismas restricciones médicas que tenemos. Y se recurre a los estudios como la tomografía o la resonancia, que han sido dos armas que vinieron a cambiar el pronóstico y el futuro de la medicina, porque nació en la neuciología, pero actualmente son dos estudios que se ocupan para todo el cuerpo, para ojos, estómago, para dedos, para cualquier parte del organismo funcionan y nos dan una imagen exacta al especialista del área, qué es lo que tiene que hacer. Pero muchas veces tienen que recurrir a ese diagnóstico para poder llegar a ese estudio, para poder llegar al diagnóstico. Por ejemplo, te comentaba hace rato la cefalea. La cefalea es una patología, si es que no encontramos nada orgánico, 100% del médico neurólogo. Pero si me llega a mí o le llega al mismo neurólogo, el neurólogo tiene que demostrar de alguna manera que esa cefalea no es causada por un quiste, por una hemorragia, por un tumor, entonces tienen que recurrir a un estudio. Y es donde comentaba que tenemos que saber de neurología para poder llegar también al diagnóstico. Sí, doctor, es un punto muy importante para poder sugerirle a los pacientes, de alguna manera poder hacer prevención para no llegar a un tumor muy grande, como usted comenta. Nosotros tenemos que ir a otro corte. Vamos a regresar ahorita para seguir tocando. ¿Cómo puede dar usted una sugerencia tanto al público, a los papás o a un médico general para percatarse y para evitar que un tumor crezca hasta este tipo de dimensiones? Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Amigos, vamos a regresar.